Buenas noches a todos. Antes que nada, me disculpo por venir un par de minutos un poco tarde, pero ha estado una fuerte tormenta por esta zona que me había dejado incomunicado, por eso no me podía conectar. No tenía servicio de energía eléctrica, pero menos mal se logró solventar el problemita y pues ya estamos acá. Bien, vamos a iniciar. Antes que nada yo voy a hacer su facilitador en este módulo uno, el cual vamos a iniciar este día. Espero pues que todos los retos que ustedes se hayan puesto para el desarrollo de este módulo sean alcanzados y pues podamos trabajar de la mano y poco a poco ir aprendiendo lo del programa. Antes que nada voy a pasar a asistencia para ver quiénes somos los que estamos y así pues dar un par de lineamientos antes de comenzar con el desarrollo de los contenidos, ¿ok? Amilcar Gustavo, ¿se encuentra? Amilcar Gustavo, ¿ok? Ana Claribel, ¿ok? Ana María Aguilar. Ok, a los que vaya mencionando, si se encuentran, por favor digan presente, ¿ok? Para así identificar que acá estamos. Ana María Aguilar. Ok, Ana María. Creo que tiene problemas con el audio porque veo que sí habla, pero no le escuchamos. Ya voy a, ya permítame. Ah, ahora sí, ahora sí ya la escucho. Ah. Ahora sí. Ok, perfecto. Bien. Carlos Ernesto, Molina Blanco. Ok, no se encuentra acá todavía. Estefanny Janet. Presente. Ah, ok. Gracias. Fátima Alejandra. Centeno Franco. Presente. Presente. Ah, ok. Very good. Jonathan Alexander Pineda Díaz. Presente. Ah, ok. Muy bien. José Ernesto Gutiérrez Menjibar. Ok, no here yet. Carla Benazir Lara González. Carla Benazir, ¿se encuentra? Ah, Carla. Sí, la veo, pero tiene el micrófono desactivado. Tiene que activar el pequeño micrófono para que le... Ahora sí. Ah, ahora sí, ahora sí. Presente. Ok, perfecto. Gracias. Ah, Nathalie Vanessa Martínez Pérez. Ok, no se encuentra todavía. Nubia Zuleyma Marisa Cortés Chávez. Presente. Ah, ok. Ok, así es su nombre completo. Es Nubia Zuleyma Marisa Cortés. Ah, ah, perfecto, perfecto. Sí, sí. Muy bien. Gracias. Romeo Alexis Rodríguez Joaquín. Ok. No está acá todavía. Rosa del Carmen Enríquez Flores. Presente. Ah, ok, gracias. Perfecto. Roxana Yesenia Campos Escalante. Presente. Ah, ok, gracias. Estefany Adeline Vázquez Martínez. Presente. Ah, ok. Estefany Lizeth de Pérez Urrutia. I think it's not here yet. Ok. Teresa Rodríguez de Martínez. Presente. Ah, ok, gracias. Presente. Ok, gracias. Gracias. Vidal Antonio Pérez. Ok, no here yet. William Alberto Rodríguez Ramírez. Ok, no here. And the last one is going to be Joanny Noemi Claros Membreño. Presente. Ah, ok. Thank you. Perfect. Bien, y de los que estamos, bueno, todos de los que estamos acá, ¿a todas las mencioné? Sí. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Solo cerciorarme de que estábamos en la clase correcta. Ah, perfecto. Ah, eh, antes de comenzar, me gustaría autopresentarme. Mi nombre es Juan Carlos. Voy a ser su facilitador, como antes les mencioné, durante el módulo uno. Eh, digamos que soy una persona, un teacher un tanto flexible en algunos aspectos. Ah, soy un tanto comprensible también, ok. Eh, me gusta que la clase sea un tanto dinámica para que así no nos aburramos en la clase, todos podamos participar y a la vez todos podamos aprender los contenidos que vamos a venir impartiendo. Bueno, eh, como única regla que yo pongo en mis clases es que si usted tiene cualquier duda, por mínima que sea de la clase, usted encienda su micrófono y me diga, mire teacher, no entiendo esta parte, ¿podría explicarme otra vez, por favor? Y yo con gusto lo hago. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que todos los contenidos que yo imparto queden claros para todos. Y así pues todos vayamos en una sintonía, en una misma sintonía, ¿ok? Ese es en cuanto a reglas, por así decirlo. Ahora, reglas de la institución con la cual estamos trabajando y ustedes pues están con esta beca. Digamos que es una serie de reglas que tenemos que llevar a cabo, tenemos que llevar a cabo para poder desarrollar los contenidos y pues digamos que al final podamos avanzar a un siguiente módulo. Digamos que son un par de reglas un tanto, digamos que sí, tenemos que cumplir. Y se las voy a presentar desde, se las voy a presentar desde un inicio para que ya estemos un tanto claros cómo es que vamos a estar trabajando. ¿Ok? Entonces, este es el nombre del módulo. No sé si, me confirman si pueden ver mi pantalla, la presentación. Sí, sí, perfecto, perfecto. Entonces, el curso es de inglés para el trabajo, este es el módulo básico 1, ¿ok? Entonces, estos son los requerimientos que pide la institución para poder cumplir al 100%, digamos, con los requerimientos que ellos piden. Básicamente, estos son como las reglas que ellos piden para que ustedes ya estén sabidos y pues, digamos, podamos acatarlas. Vaya, entre los requerimientos que la institución a ustedes como estudiantes les pide es, vaya, que toda vez que nos conectemos a Zoom, a las clases, para llevar un control de todo ello, piden que al momento usted de conectarse, se conecte con el nombre completo, a Zoom. Entonces, completo quiere decir así como aparece en el DUI, para que ellos puedan ya tener un control de que es usted la que se está conectando o el que se está conectando. En este caso acá, en este grupo no tenemos oyentes, el segundo punto, omítanlo, porque todos ustedes están escritos ya formalmente. Un aspecto que vamos a recalcar es que sí o sí vamos a tener las cámaras encendidas durante toda la sesión. Durante cada clase vamos a tener las cámaras encendidas. ¿Por qué? Es un requerimiento de INSAFOR porque así ellos se cercioran que la persona que está inscrita en el programa es la persona que está recibiendo la clase. Entonces, por eso es que ellos tienen esto como requisito. Otra cosa, el siguiente aspecto, minimizar el sonido ambiente lo más posible. ¿Qué significa? Que durante el desarrollo de los contenidos, durante el desarrollo de la clase, mientras explico algo, que tengan los micrófonos apagados. Ok, para así no crear interferencia al momento de explicar y los demás puedan comprender lo que yo estoy explicando. Y así no hay ningún tipo de interferencia. Así que me gustaría que durante yo esté explicando cualquier punto gramatical o algo de la clase, que todos estemos con el micrófono apagado. Ok, para que así podamos entender de mejor manera. Bien, el siguiente punto es participación activa. ¿Qué quiere decir? De que no necesariamente yo tengo que decirle, mire, por ejemplo, Teresa, partícipe, ¿qué entendió de este tema? No, simplemente puede encender el micrófono y puede dar ejemplos adicionales a las estructuras que probablemente estemos explicando o algo que quieran aportar a la clase. Igual, encienden el micrófono y pues vamos a tener esa participación un tacto activa. Entre más practiquemos, mucho más vamos a aprender. Ok. Ok, entonces estos puntos estamos claros, ¿verdad? Nombre completo al conectarse a la plataforma. Y también se hace esto, ¿por qué? Porque existen casos en los que no aparece nuestro nombre en la pantallita, sino que aparece a veces como Samsung J3, Samsung Galaxy, por ejemplo, S9. Entonces, así no voy a saber a quién me estoy dirigiendo. Entonces, en este caso, sí me gustaría que se conecten con el nombre completo. Entonces, para así poder, para cuando yo les pida que participen, llamarlos por su nombre. Ok. Bien. En cuanto a la asistencia. La asistencia, lo requerido es, digamos, que se conectaran el 100% de las clases. La idea es que ustedes no perdieran ninguna clase y poder tener una asistencia perfecta. Entonces, vamos a ver si logramos eso, de poder tener la asistencia perfecta. Luego, hay otro aspecto a destacar. La asistencia no solamente se va a tomar una vez por sesión, se va a tomar tres veces durante la sesión. Va a ser una a las 8 al iniciar la clase, 8 en punto. La otra va a ser a las 9 de la noche. Y la otra, la última, va a ser a las 9.45. O probablemente pueda ser 9.55, dependiendo del tema que estemos cubriendo. Pero el caso es que vamos a tener la asistencia durante tres ocasiones. Entonces, así, si por algún motivo estamos pasando asistencia y alguien por razones de, digamos, no sé, ajenas, se le va al internet o algo y se desconecta y no dice presente, así de esa manera, pues, digamos, no queda con eso de que yo le ponga inasistencia y tal vez estuvo durante la mayor parte de la clase. Entonces, debido a eso, vamos a pasar la asistencia durante tres o tres veces. Luego, dice, se tomará como válido al escuchar al participante decir present o presente y tener la cámara encendida. Igual, este es uno de los requisitos que el INSAFOR pide, porque aquí, pues, ellos van a identificar, como les mencionaba, que es la persona, es la persona que está inscrita. Básicamente, que esa es la persona que está recibiendo la clase. Entonces, básicamente por eso se hace. Bien, estos, digamos, que son los aspectos más relevantes a poder mencionar. Luego dice, sesiones uno a uno disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador, siendo de carácter obligatorio asistir a dichas sesiones. Igual, esto es algo que, digamos, INSAFOR nos ha pedido que implementemos con ustedes. ¿Cómo así? Son 20 en este grupo. Entonces, como son 20 sesiones, después de las 10, cuando finalice la clase, voy a quedarme con uno de ustedes. Generalmente, esto se hace por orden de lista. Por ejemplo, el primero de la lista, ahora, este día, se va a quedar conmigo 10 minutos después de clase. ¿Para qué son esos 10 minutos? Esos 10 minutos son de retroalimentación. Por si algún pequeño tema no quedó claro, poderlo explicar de manera un tanto personalizada. Entonces, eso se da un estudiante por día en cada sesión. Entonces, esta semana vamos a tener cuatro. Uno este día, uno mañana y así sucesivamente. Entonces, al finalizar las 20 sesiones, esos 20 estudiantes, ya todos van a tener esos 10 minutos para poder aclarar cualquier duda. Entonces, esas son las sesiones de uno a uno. Otra cosa. Esto, digamos, que es por lineamientos igual de INSAFOR. ¿Qué permisos si no están disponibles? Entonces, por algo emotivo, usted, pues, no puede asistir a la clase. Digamos que, que ahí sí no podría yo darles un permiso. Entonces, ¿por qué? Porque es parte de los lineamientos que ellos, ellos, ellos manejan. Entonces, si usted realmente va en el micro, tal vez no ha llegado a casa y, pues, ya es hora de conectarse, lo que puede hacer es conectarse a la clase. Tal vez no participarme, pero saber yo que usted está escuchando por lo menos la clase. Entonces, de esa manera sí lo podemos hacer. Pero la idea es de que usted se conecte a la mayoría, por decir así, al 100% de las clases. Yo entiendo, ¿verdad? Es la que hay veces tenemos problemas de conectividad, problemas que salen de imprevisto y, pues, definitivamente a veces no vamos a poder estar. Pero, como les digo, a veces esperemos, pues, encontrar una solución a eso. Estas clases van a estar siendo subidas a una lista de reproducción en YouTube. ¿Por qué hago mención de esto? Porque ustedes, si en un dado caso, en última instancia, no se pueden conectar a la clase, tienen la oportunidad de que al día siguiente ustedes pueden ver la clase completa y así no perderse la secuencia de que se estuvo viendo en la lista de reproducción que vamos a tener en YouTube. Creo que todos ya han recibido esa información en sus correos que les enviaron. Entonces, ahí tienen la lista de reproducción. No sé si todos acá, todos los que estamos acá, están en el grupo de WhatsApp. Yo sí. No, no todos, no todos. Por lo menos yo sí falto. Ah, perfecto. Yo doy igual. Ok, ok. Vamos a hacer algo. Para los que no estén... Yo tampoco. Ah, perfecto. Vaya, para los que no estén en el grupo de WhatsApp, ya voy a enviar el link acá en el chat de Zoom para que se puedan unir. En ese link simplemente lo abren y automáticamente les va a decir ahí que se pueden unir por medio de ese link al grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque generalmente el grupo de WhatsApp es donde vamos a tener mayor comunicación. Ahí es donde yo puedo enviar archivos con relación a las clases y muchas cosas más. Incluso voy a enviar ahí el manual, el manual con el que vamos a estar trabajando. por si alguien no lo tiene, ahí vamos a estar trabajando con el manual. Me permita que no te voy a dejar de compartir esta pantalla y para poderles enviar el link. Permítanme un momento. Gracias. Gracias. Ok, lo siento. Me había frisado ahí porque tenía problemitas. Igual estoy todavía teniendo ciertas dificultades debido a la tormenta. Pero bien, les acabo de enviar al chat el link. Para los que no están conectados en el WhatsApp, lo puedan hacer. Ahí se pueden unir al grupo. Ok, es importante que estemos en comunicación. Así por si surge algo, igual ahí nos vamos a estar comunicando a ese grupo de WhatsApp. Así que, bueno, creo que sería básicamente parte de los lineamientos que he explicado. Sería los que vamos a estar siguiendo durante las clases. Gracias. Bien, dicho esto, no sé si a todos se les envió el manual con el cual vamos a estar trabajando de este módulo. Es un PDF. Perfecto. Todos lo tienen. Teacher, fíjese que yo ahorita no lo tengo. De hecho, mi correo estoy teniendo problemas porque no me deja abrirlos. Y la página web de ustedes, de hecho. Ajá. Vaya, perfecto. Ya están en el grupo de WhatsApp ustedes. En el WhatsApp sí logré meterme. Vaya, perfecto. Porque lo que voy a hacer entonces en estos momentos, ya todos estamos conectados y ya estamos unidos al WhatsApp. Voy a enviar el manual ahí. El PDF lo voy a enviar a WhatsApp. Ajá, al WhatsApp. Eso lo voy a hacer. Entonces ahí ustedes lo pueden, lo pueden descargar. Ah, permítame. Estefany, dígame. No, solo que sí está bien que lo mande al WhatsApp. Ajá, sí. Sí, sería bueno. Bien, perfecto. Es lo que voy a hacer en estos momentos. Permítanme. Ok. Ok. Perfecto. Pero en el último momento, voy a buscar el grupo acá. Bien, si ya estamos todos ahí en el grupo, ahorita voy a enviar el el PDF. Hoy en la mañana. 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 Perfecto, ahorita está cargando. Ya les va a llegar. Bien, nomás les llegue, pues ya vamos a dar inicio con el desarrollo del primer contenido que vamos a tener en esta sesión. Ok, perfecto. Perfecto. Muy bien, ya se acaba de enviar el el PDF. Sí, eso. Sí, perfecto. Vale, perfecto. Como modo de consejo, si ustedes pueden, pueden imprimirlo. Simplemente las páginas, no todo, no todo el documento. Pueden imprimir nada más las páginas de trabajo. Ok. Que sería, ya les, ya les confirmo. Qué páginas serían. Así para que no puedan, no, no impriman todo el documento. Igual en la plataforma, en la plataforma está este documento en PDF. Bien, lo pueden, por ejemplo, si gustan imprimirlo, lo pueden imprimir desde la página, desde la página 9 en adelante. Desde la página 9 para, para obviar todos los demás, las demás, las demás páginas. Y en realidad esas no las trabajaríamos. Simplemente es para dar a conocer los lineamientos de cómo funciona el programa y cuál es el método que se emplea. Entonces ahí, de la página 9 en adelante, es la página, son las páginas que vamos a estar trabajando. Entonces ahí si gustan pueden imprimirlo y así se les haría un tanto más fácil. Porque para el desarrollo de ciertas actividades vamos a estar usando el manual. Entonces sí, así se les haría más fácil a ustedes el poder desarrollar dichas actividades. Bien, para los demás, como les mencionaba, vamos a mantener las cámaras encendidas durante toda la clase. Es a modo de requisito. Así que espero, pues, podamos, podemos cumplir con ello. Bien, sería esta la presentación con la cual vamos a estar trabajando en esta sesión. Me confirman, permítanme. Me confirman si pueden ver la pantalla. Si pueden ver la presentación. Sí, sí. Ok, perfecto. Perfecto. Bien. Y en todos estos minutos los he estado hablando así todo full español, pues, para dar las invitaciones y, pues, dar ciertas, ciertos lineamientos. But we're going to switch into English. Yo sé que no todo el tiempo vamos a estar hablando español, ni todo el tiempo vamos a estar hablando inglés. ¿Por qué? Porque acá vamos a llevar 60-50. How come? Vamos a estar hablando 50% español, 50% inglés. ¿Por qué? Porque tampoco quiero abrumarlos si comienzo a hablarles full English. No quiero que se me vayan a sentir como que, ah, no entiendo nada o se me vayan a decepcionar. La idea acá es poder ir, la idea es acá y poco a poco, ¿ok? Vamos a ir, pues, poco a poco. Sé que es básico, módulo 1, vamos comenzando. Así que no quiero que se me vayan a ir a la primera clase, ¿ok? La idea es, la idea es, like, to improve, but together. La idea es mejorar, pero juntos, ¿ok? Así que, bien, vamos a dar inicio a la clase. Como les digo, cualquier duda que puedan tener de la clase, just let me know, ¿ok? Háganmelo saber y con gusto les vuelvo a explicar. No problem about that. Entonces, this is the videoconference number one. Esa es la videoconferencia número uno, ¿ok? The topic for tonight, el tema para esta noche es affirmative and negative statements. Oraciones afirmativas y negativas. That's the topic, ¿ok? This is going to be the topic for this class. Va a ser el tema que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿ok? For this section. Bien, si van tomando nota de la presentación, me lo hacen saber, ¿ok? Me lo hacen saber y me hacen saber cuando hayan terminado para así poder avanzar y no dejarlos a medias. Just for you to know. Yo lo estoy copiando, pero ya terminé. Ok, perfecto. Yo lo estoy copiando todavía. Ok, perfecto. Let me know when you finish. Me hacen saber cuando terminen, please. Me hacen saber cuando terminen, ¿sí? Finish. Ok, perfecto. Thank you. Ok, good. Let's move on. Vamos a movernos entonces. Ok, this is going to be the class agenda. Eso es parte de lo que vamos a ver en esta sesión. Es la agenda. Rule for the class. Reglas de la clase, ¿ok? Igual, ya estuvimos hablando de ello. Cámaras encendidas durante toda la clase. Al conectarse, nombre completo, ¿ok? A escribir su nombre completo en la sección. ¿Por qué? Porque es un requerimiento de Insafor. As I was saying. Introducing yourself. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Like saying our names. Ok. The place we live. And the age we are. Entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción. De nosotros mismos. I'm going to explain how we're going to do that. And then the topic. Learning and practicing some occupations. Luego vamos a ver algunas ocupaciones. Ok. Relacionadas igual al trabajo. Ok. Occupations or professions. O profesiones. And then we're going to see. Yo sé que este verbo ya está bien rayado. Me van a estupar la palabra. Pero ya está bien rayado. Venimos viendo este verbo. Desde que. Para algunos. En algunos lugares. Desde primaria. Otros desde séptimo grado. Entonces. Pero acá vamos a seguir con el verbo to be. Es bastante importante. Porque de acá. Parte el tema. Que vamos a tener el día de hoy. Cómo formular oraciones positivas y negativas. Utilizando el verbo to be. Cómo mencionar profesiones. O ocupaciones. Ok. Using the word to be. And then we're going to have. As I told you. Positive sentences. And contractions. Vamos a ver cómo se forman oraciones positivas. Y cómo podemos contractar esas oraciones. Ok. Ok. And then we're going to see the negative sentences. O negative statements. Luego vamos a ver cómo formamos las oraciones negativas. Ok. This is pretty much what we're going to have today. Entonces. Esto es parte de lo que vamos a ver. En esta sesión. Ok. Just take notes. And let me know when you finish. Me hacen saber cuando hayan terminado. Así podemos avanzar. Ok. Just copy that. And then we're going to finish. Alright. Perfect. Ok. Perfect. Good. Nice. How many we are like right now? Let's see. Alright. Perfect. Espero los demás se puedan conectar. Porque, like, we are, like, we are not everybody. We are not all of these students. Ok. Thank you. Alright. Let's move on. Vamos a continuar entonces. Introducing yourself. This is my favorite part. Ok. Why? Because in here is when we like starting talking and producing English. Entonces, acá, esta es como una de mis partes favoritas. Porque acá los escucho por primera vez. Ok. Like, talking in English. Yo sé que aunque sea un poquito, pero we are going to see. Ok. What are we going to do? We are going to answer these questions. Look. Vamos a practicar estas pequeñas preguntas. Ok. Short questions and answers. Ok. Esto es algo básico. Ok. This is so basic. Ok. Pero necesitamos como autopresentarnos o por lo menos preguntarnos los unos a los otros. Short questions. Ok. Let me see. Draw like one, two, three. Just straight questions. Simplemente preguntando nombre, lugar donde vivimos. Ok. Like general. And the age. Ok. Va a comenzar. Ok. How are we going to do this? Voy a leerles cada una de las preguntas. Ok. Y respuestas. Para que ahí con los micrófonos apagados podamos practicarla. Luego vamos a ir uno a uno. Ok. Haciendo la pregunta y contestando. I'm going to explain that dynamic like right now. Look. Voy a leer. Una vez cada una de las preguntas. Ok. Y luego las respuestas. Cómo vamos a responder. Y luego pues vamos a continuar. Uno por uno. Good. Let's start with the first one. Dice. What is your name? Creo que la mayoría ya se sabe esta pregunta. Ok. That's in English. Listen. Listen. What is your name? Ok. Listen. What is your name? Ok. Bien. Entonces van a responder. My name is. Y ahí su nombre. Ok. Su nombre completo. I know that you know this. Entonces creo que esto es bastante básico para ustedes. I know you handle this. Entonces no vamos a tener problema alguno en esto. Luego. Segunda pregunta. Where do you live? Este de where do you live? Se traducido es donde vives. Ok. Donde vives. In here. What can we do? Acá pueden mencionar el municipio. Pueden mencionar el departamento. I don't know. Es decisión de ustedes. It's up to you. Simplemente lo que quiero es que practiquemos estas preguntas. Ok. Like just a way. Para irnos conociendo poco a poco. Ok. Porque es importante. Ok. Where do you live? Esa es pronunciación. Listen. Where do you live? Entonces van a responder. I live in. Y luego el lugar donde viven. Ok. I live in. Ok. Luego la última. How old are you? Listen. A lo mejor en esta tengamos un poquito ahí de misspelling. Pero vamos a practicarla bien. Escuchen. How old are you? How old are you? Entonces. ¿Cuántos años tienes? Ok. Not necessarily you have to say your age. Acá igual. Como les digo. Simplemente es para practicar información básica. Entonces de cómo hacer esos tipos de preguntas. Entonces. How old are you? La respuesta. I am. Ok. I am. Y ahí vamos a colocar la cantidad. Vamos a decir la cantidad de años que tenemos. In my case. I am 28 years old. I am 28 years old. Ahí ya di mi información personal. Digo. Tengo 28 años de edad. Ok. Esa years old significa años de edad. Good. Entonces ahora voy a darle una práctica. Escuchen. Voy a darle una práctica. Como si tuviese alguien más acá. Ok. Pregunta respuesta. Y luego voy a preguntar a alguien. Ahí at random. Y vamos a seguir en cadenita. Ok. Look. Supongamos que acá tengo otro teacher. Ok. That is going to ask me something. Y me dice. What is your name? Ah. Y yo le digo. My name is Juan Carlos. My name is Juan Carlos. Y luego me dice esa persona. Where do you live? Where do you live? Y yo le respondo. I live in San Miguel. I live in San Miguel. And then. How old are you? Ah. And I say. I am 28 years old. I am 28 years old. Good. Ahí con respecto a la edad. Si no la saben en inglés. Me lo hacen saber. Me dicen. Y yo se los voy a decir. Ok. No problem about that. Good. Let's start. I'm going to give you. Vamos a ver quién va a ser mi primera víctima. Digo. Mi primer participante. Ah. Ana Aguilar. You're going to be the first one. Usted me apareció al principio de la cuadrícula. ¿Qué? Yo siempre voy a aparecer. Ok. Ok, Ana. No problem. It's going to be easy. Ok. Ok. Supongamos que no nos conocemos. I don't know your name. You don't know my name. Let's say. What is your name? My name is Ana María Aguilar. Ah. Ok. And where do you live? I live in San Salvador. Ah. Good. And how old are you? I am 61 years old. Ok. Very good. Excellent. You did it. Good. Thank you. All right. Good. Now, Ana, you are going to take my role. Ahora usted va a tener mi rol de preguntar. Ok. And who is going to be your participant? It's going to be Stephanie Vasquez. Stephanie. Yes. Ahora, le va a hacer las preguntas a ella. Ella va a responder. Ok? Ok. All right. Do it. Ok. What is your name? My name is Stephanie Vasquez. Where do you live? I live in Cuscatanzingo. How are, how old are you? Very good. I'm 29 years old. Ok. Almost the same name. Casi la misma edad. Great. Thank you, Ana. Great. Thank you, Ana. Now, Stephanie, you're going to ask. And you're going to ask to Fatima Centeno. Ok. Ok. You ask Fatima, answer. Good. Ok. What is your name? My name is Fatima Alejandra Centeno. Very good. Ok. Where do you live? I live in Lourdes. How old are you? I am 23 years old. Wow. 23. Very young. Ok. Thank you, Stephanie. Now, Fatima. Fatima, you're going to ask. And the person is going to answer is Stephanie Janet. All right. Hey. What is your name? My name is Stephanie Posada. Where do you live? I live in Lourdes. How old are you? I am 25 years old. Ok. Perfect. Thank you. Thank you, Fatima. Now, Stephanie. Let's do it with Teresa Rodriguez. Ok. Now? Yes. Go for it. What is your name? My name is Teresa Rodriguez. Where do you live? I live in Lourdes. How old are you? How old are you? I am 15 years old. Ah, 50. Ok. Very good. Thank you, Stephanie. Good. Teresa. Now you're going to be practicing with Jonathan Villas. What is your name? All right. What is your name? My name is Jonathan Pineda. Where do you live? I live in Soyapango. Ok. How old are you? I am 29 years old. Ok. Very good. Thank you, Teresa. Good, Jonathan. Now you're torn. And the person you're going to ask is Carla Lara. What is your name? My name is Carla Lara. Where do you live? I live in San Zapata. How old are you? I am 29 years old. 29 years old. Ok. Very good. And you're the same age. Good. That's nice. Good. Thank you, Jonathan. Now, Carla, I want you to practice with William. Okay, now, where's your name? My name is William Rodriguez. Ok. Where did you live? I live in Tonacatepeke City. Ok. How old are you? I am 37 years old. Ok. Very good. Thank you, Carla. Now, William, I want you to practice with Joanne Claros. What is your name? Joanne? Oh. Yeah. My name is Joanne Noemi Claros. Ok. Where do you live? I live in Soyapango. How old are you? Are you? I am 23 years old. Wow. Ok. Perfect. Thank you, William. Ok. Ok. Alright, Joanne. Now, I want you to practice with Rosa Enriquez. Ok. What is your name? My name is Rosa Enriquez. Where do you live? I live in San Salvador. How old are you? I am. Ok. Ok. Let's repeat that question. How old are you? Ok. Very good. I am 24 years old. Ok. Perfect. Thank you, Joanne. Now, Rosa, I want you to practice with, let's see, Amilcar Regustavo. Are you there? What is your name? Permítame. Vamos a ver si es Isaac. Amilcar Regustavo se encuentra? Amilcar Regustavo. Hello. Amilcar a la una. Amilcar a la dos. Ok. Ah, yeah. He's there. Good. Hello, mister. Rosa. Rosa is going to practice that information with you, okay? Okay. Disculpe, me había salido que había tenido unas dificultades aquí. Okay, no problem. No problem. Okay, Rosa, go. What is your name? My name is Amilcar. Where do you live? I live in San Salvador. How old are you? I am 36 years old. Okay, perfect. Thank you, Rosa. Now, Amilcar, I want you to practice that information with Nathalie Martinez. Okay. What is your name? My name is Nathalie Vanessa Martinez. Where do you live? I live in San Salvador. How old are you? I am 26 years old. Okay, perfect. Thank you. Thank you, Amilcar. Now, Nathalie, I want you to practice with Romeo Rodriguez. Okay. What is your name? My name is Romeo Rodriguez. Where do you live? I live in San Salvador. I live in San Salvador. How old are you? I'm 24 years old. Okay, very good. Thank you, Nathalie. Now, Romeo, I want you to practice with Nubia Suleyma. What is your name? My name is Nubia Cortez. Where do you live? I live in San Salvador. I live in San Salvador. Pardon, pardon. How old are you? Yes, very good. I am 62 years old. Okay, perfect. Thank you, Romeo. Good. Nubia. Let's see. I want you to practice with... There are more people here. Yes, we are Roxana Campos. Okay. What is your name? My name is Roxana Campos. Where do you live? I live in Aguachapun. Okay, good. How old are you? I am 28 years old. Okay, 28 years old. Very good. Thank you, Nubia. Okay. Now, let me see. Where did she go? Roxana. Now, I want you to practice this information with... Let me see. Who has the first one? What is your name? Ana Garcia. What is your name? Ana, tiene el micrófono apagado. My name is Ana Garcia. Very good. Where do you live? Do you live? I live in El Salvador. How old are you two? I am 42 years old. Ah, 42 years old. Okay. Very good. Thank you. Let's see, Roxana. Yes. What is your name? Now, Ana. Ana, I want you to practice with me. Okay. 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 Hola. Hello. Yes. Now, practice with me. What is your name? My name is Juan Carlos. Where do you live? Repeat the question. Hola. Repita la pregunta. Where do you live? Ah, okay. I live in San Miguel. How old are you? I am 28 years old. Okay. Good. Thank you, Ana. Perfecto. Yeah. At least we're like starting with some steps. Good. That's really nice. Now, let's continue with the information. Give me a second. Bien. Ahora que nos presentamos. Let's talk about some common occupations. Vamos a hablar de algunas ocupaciones que están en el manual. Okay. They're in the manual. The one that you got in PDF. Ocupaciones. Okay. Or. Yeah, basically. O profesiones. Like to say like that. Okay. The first one. Maintenance. Listen up. Voy a ir para algunas palabras. Igual las voy a ir. Las vamos a ir practicando. Las voy a ir diciendo fuerte. Y ustedes si pueden ahí con micrófono apagado. Pueden repetirlas. Okay. Just to practice pronunciation. Para practicar un poco la pronunciación. La primera es maintenance. Maintenance. What is maintenance? Maintenance significa encargado de mantenimiento. Okay. That's a person in charge of maintenance. Es una persona encargada de mantenimiento. Good. So the word is maintenance. The second word. Floor manager. Floor manager. What is a floor manager? Significa encargado de piso. O gerente de piso. Okay. That is a floor manager. Okay. So we got the first two words. Entonces acá tenemos las primeras dos occupations, ocupaciones. Like to say, like that. Maintenance and floor manager. Okay. Let's keep that on my mind. Maintenance, floor manager. Right. Keep going. Supervisor. Supervisor. That's the pronunciation of this word. Supervisor. Okay. That's the word. Es la palabra supervisor. Okay. Supervisor. Then we have truck driver. Truck driver. Okay. For you, what is a truck driver? ¿Alguien sabe que significa la esta palabra? Truck driver? Conductor de camión. Exactly, right? Conductor de camión. Okay. Exactly. Very good. Truck driver. Good. So we got those words. And later on, we're going to practice them in sentences. So we got supervisor and truck driver. Let's keep going. Vamos a continuar. The next word. Engineer. That's the word. Engineer. Okay. I think. Exactly. Exactly. This is easy, right? Engineer means ingeniero. Very good. Next word. Secretary. Secretary. Okay. That is another kind of easy word, right? Secretaria. Okay. Secretary. Sorry. So we got engineer. Secretary. Good. I will give a moment for you to copy this. And then let's move on. Bien. Terminen de copiar la palabra. Entonces, y vamos a avanzar. Because we have to know a little bit about the bird to be, that is the one that we're going to be using this vocabulary. So we got, remember, engineer, secretary. Good. Let's continue. Good. Ahora bien. Y ahora que tenemos esas palabras, parte del vocabulario que vamos a necesitar, vamos a ver un poco, digamos, que algo de lo aburrido. Aunque no lo vamos a hacer tan aburrido. Y vamos a hablar del verbo to be. ¿Ok? Y ustedes pueden decir, ah, otra vez el verbo to be. But anyways, in here, what are we going to do with this? Entonces, necesitamos conocer cómo funciona el verbo to be unido con los pronombres, que generalmente los pronombres actúan como sujetos dentro de una oración. Entonces, necesitamos saber cuáles son las formas del verbo to be que vamos a necesitar. Una cosa que quiero que sepan es que, ¿por qué en todas clases se inicia con el verbo to be? Sí, porque este verbo es el verbo más irregular que existe en el idioma inglés. Este verbo tiene ocho formas. Ocho diferentes formas. Entonces, cada una de ellas tiene un aspecto fundamental en diferentes tiempos verbales. Tanto en presente como en pasado. Hay otras estructuras que más adelante se van a ver en otros módulos. que es pasado perfecto, presente perfecto, que ahí se necesitan. ¿Ok? Entonces, like, let's continue with this. Pero vamos a ver lo básico por ahora. Subject pronouns. ¿Ok? Los que comúnmente... Pronombres de sujetos. O los sujetos. Exacto, ¿verdad? Los que comúnmente conocemos en... The verb to be. El verbo to be. Y recordemos, el verbo to be tiene dos significados en español. Ser o estar. Exacto. Ser o estar. Easy, ¿verdad? Bien, nos acordamos, ¿verdad? Good. We got I, and then we got am. So, la forma del verbo to be que conjugamos en presente simple con el pronombre I en primera persona es am. So, ahí ya tenemos la primera forma del verbo to be. Then we got you para mencionar una segunda persona, para decir usted o tú as you want. La forma del verbo to be que utilizamos es are. Very good. Yeah, it's are. Luego vienen las terceras personas. Ok. Tenemos he. He, el. Ok. We got is. Is. Yes. Entonces, acá tenemos ya prácticamente las tres formas del verbo to be que vamos a estar utilizando en presente simple. Ok. Que sería am, para mencionar una primera persona. Are, para mencionar una segunda persona. O los plurales, que ya vamos a ver luego. Y luego el is, que es para las terceras personas. Cuando me refiero a terceras personas, recordemos, es he, she, and it. Ok. Cuando ya nos referimos a alguien más. Then we got she. She and it. Is. Is. Ajá. Then we got it. It. Recordemos. Vamos a tener un principio. He, para decir el. Ok. El. She, ella. Ok. And then we got it. It es para cosas inanimadas. La o el. Exacto. Cosas que no tienen vida. Ok. It is. Exacto. Entonces, it sirve para reemplazar, digamos, nombres de aquellas cosas inanimadas o cosas que no tienen vida. Por ejemplo. A wall. Una pared. Ok. That's it. Ok. Entonces, ya más adelante vamos a ver una serie de ejemplos, cómo se utilizan. Then we got we, we are. Ok. Para decir nosotros somos, nosotros estamos. Ok. We are. You are. And then at the end. Tú eres. They are. Good. Algo que pueden ver, pueden, pueden notar es que tenemos dos veces you are como segunda oración, segunda opción y luego antes del final. Bien. Ustedes se preguntarán, cómo es que hay dos, dos you are y cómo saberlos identificar. Good. Look, this is easy. Es un tanto sencillo. ¿Por qué? Porque el primer you are es cuando alguien nos habla directamente. Ok. Like a second person. First and second person. ¿Cómo así? Supongamos que tengo una conversación con quién? Sí. Con Stephanie. Ok. Entonces estamos hablando y luego le digo, Stephanie, hey, you are my student. Entonces ahí. Tú eres mi estudiante. Exacto. Entonces ahí es, you are, segunda persona. Ahora bien, el otro you are, para cuando se utiliza. Ese es para mencionar los plurales. ¿En qué sentido? Si yo les digo, you are my students. Exacto. Entonces ahí ya no es tú eres, no. Ustedes son mis estudiantes. You are my students. Entonces ya la palabra student ya va en plural, ya lleva una S. Entonces ahí ya identificamos que utilizamos el you are, pero como plural. Ustedes son o ustedes están. Esa sería la traducción. Ok. Entonces cuando veamos un you are y luego un nombre como my students, like teachers, y esas palabras lleven una S. Let's make the internet, uh, got problems with the internet. Espero que tengan problemas de conectividad.